¿De qué verga se trata la Rueda del Tiempo? En este mundo medieval en el que por alguna razón todos están limpios al principio, conocemos a Moraine, una como hechicera que pertenece a la Orden de las Aes Sedai. Las Aes Sedai protegen al mundo de las Fuerzas de la Oscuridad, y para lograr su cometido, Moraine y su guardián están buscando al Dragón Renacido. Por lo que entendí, el Dragón Renacido es un ser poderoso que se cree reencarnó hace 20 años, y Moraine está buscando a la persona en la que reencarnó. Se topa con cuatro candidatos, Eguin, Perrin, Matt y Rand, que no entiendo por qué sigue limpio. Los tiene que llevar a la Ciudad Blanca, que es donde reinan las Aes Sedai, antes de que las Fuerzas de la Oscuridad agarren al Dragón Renacido y lo usen para el mal. Estos primeros tres episodios, eso es básicamente lo que vemos. Moraine, su guardián y estos cuatro morros escapando de monstruos, topando salidos nuevos que se suman a la aventura, y el conflicto de si alguno de ellos será o no el elegido, si pueden creerle su historia a esta señora y si habrá valido la pena abandonar su pueblo. Partiendo de lo que hicieron Game of Thrones y un poco de Witcher por el género de fantasía medieval, esta serie pretende ser el siguiente gran putazo. Jeff Bezos lo dijo, quiere hacer el siguiente Game of Thrones. Falta un chingo para saber si lo va a lograr, pero hay dos cosas a tomar en cuenta. Uno, cada episodio de esta serie está costando alrededor de 10 millones de dólares, o sea, le están metiendo producción de a madres. Y dos, esta serie también está basada en una saga de bestsellers, con la diferencia de que esta saga ya tiene un final, y ese final fue bien recibido por el público y la crítica. Si a esta temporada le va chido, capaz que sí logran lo que se proponen. ¡Painabas on Prime Video!